Música Hola, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer una estrella para colocarla en lo alto del árbol de navidad Mirad, las gomas van a ser, por supuesto, amarillas y también las podéis hacer, si queréis, doraditas o plateadas como vosotros queréis y vamos a usar 66 gomas También vamos a usar el telar y el ganchito para trabajar Mirad, el telar, como siempre, lo ponéis con las hileras al mismo nivel Solamente vamos a utilizar dos hileras la del centro y la de la derecha y solamente vamos a utilizar dos parejas de pincho Tampoco necesitamos mucho hueco por aquí porque los trocitos que vamos a hacer de cada parte de la estrella son pequeñitos Entonces da igual que las bases estén más cerca o más lejos Lo que vamos a usar son cuatro pinchos en total La estrella la vamos a hacer cada punta por separado y luego ya de que tengamos hechas las cinco puntas las vamos a juntar con una goma que la quedaremos por aquí para que luego podamos engancharla en el árbol Mirad, vamos a hacer una punta una de las cinco puntas Cogemos una goma y de estos cuatro pinchos en el que está en la hilera de la derecha en cualquiera de los dos le dais tres vueltas a ese pincho y encima ponemos dos gomas y nos quedan las tres vueltas ahí y las dos gomas encima Pues vamos a sacar las tres vueltas y las vamos a colocar ahí entre los dos pinchos Vamos a bajar las gomas abajo porque vamos a poner, mirad, primero dos gomas y luego otras dos gomas que nos queden así, bien colocaditas Ponemos dos y dos en vez de poner las cuatro juntas porque así, fijaros, nos quedan bien colocaditas que luego las vamos a sacar Entonces, estas cuatro gomas las quedamos arriba y las dos que teníamos abajo porque vamos a coger esas dos gomas que teníamos y las vamos a pasar por encima de las cuatro que hemos puesto y de este lado hacemos igual sacamos las dos gomas de abajo y nos quedan aquí nuestras cuatro gomas bien colocaditas Pues vamos a separar las dos de arriba y las vamos a pasar a esta pareja de al lado que va a ser la pareja uno y de aquí también cogemos las dos gomas de arriba y nos las ponemos ahí y nos quedan así dos gomitas en un lado y dos gomitas en otro Mirad, ahora vamos a coger dos gomas y las vamos a poner en la pareja uno y otras dos gomas y las vamos a poner en la pareja dos y ahora con el ganchito vamos a sacar las dos de abajo las vamos a sacar por encima de cada una de las parejas Bien Ahora vamos a hacer una forma de cerrarlo y luego en la otra punta os voy a enseñar otro para que vosotros lo elijáis Mirad, vamos a pasar las gomas que están en los pinchos de atrás las vamos a montar sobre las de delante Sacamos de la pareja dos las gomas y se las colocamos encima de su pareja así y de esta parte lo mismo fijaros para que no se os salga mucho agarráis aquí un poquito para que os ayude a engancharla aquí y ya tenemos dos gomas aquí dos y dos gomas y aquí las dos y las dos Bien pues en esta pareja vamos a poner dos gomas fijaros en la hilera de la derecha y vamos a sacar por encima las dos gomas y las dos gomas de cada pareja las podéis sacar así o las cuatro a la vez y una vez que tengamos esto las sacamos de los pinchos con el ganchito tiramos de las tres vueltas que dimos al principio y ya tenemos una de las partes de la estrella como tenemos que seguir trabajando vamos a coger otro ganchito y lo vamos a montar sobre él sobre este mismo yo engancho aquí las dos gomitas saco este y este lo quedo aquí para ir poniendo los que vaya haciendo vamos a hacer otra punta volvemos a coger una goma y le damos tres vueltas sobre el pincho de la hilera de la derecha cualquiera de los dos me da igual y encima le ponemos dos gomas sacamos las dos gomas las tres vueltas que hemos dado las sacamos aquí al centro y estas gomitas las bajamos y ahí encima vamos a poner primero acordaros dos gomas y luego otras dos que nos queden bien colocaditas así y las dos que estaban abajo que estaban antes las sacamos por encima de las cuatro gomas que hemos puesto así y ahora de esas cuatro gomas las separamos de dos en dos y cogemos las dos de arriba y nos las traemos aquí a esta pareja y de este lado lo mismo sacamos las dos de arriba y nos las traemos ahí y nos queda así ¿veis? dos gomitas aquí dos gomitas allí fijaros bien que las gomas que van aquí sean las que van aquí que no se os crucen ¿veis? por eso las colocamos bien ahora vamos a poner dos gomas encima de cada pareja dos de la pareja uno y otras dos en la pareja dos y vamos a sacar las gomitas que estaban abajo las que estaban puestas de antes las sacamos por encima y las colocamos aquí en el medio ahora este lo vamos a cerrar de otra manera mirad para que vosotros elijáis la que queráis con el ganchito vamos a sacar las cuatro partes pero las tenemos que ir sacando por orden empezamos por aquí seguimos seguimos y seguimos y nos quedan las cuatro gomitas aquí pero las tenéis que sacar en ese orden para que queden estas dos juntas y estas dos juntas y estas dos cuatro partes que tenemos aquí las pasamos por dos gomas y esto nos queda lo mismo que nos quedó antes que nosotros ahora la volvemos a enganchar en ese ganchito y sacamos el nuestro y ya tenemos dos ¿ves? nos han quedado igual vamos a hacer otra punta cogemos una gomita y le damos tres vueltas sobre ese pincho y encima ponemos dos gomas sacamos las tres vueltas y las colocamos aquí en el medio esto puede suceder entonces tenéis que acostumbraros a arreglar los fallos cuando surgen sacamos las tres gomas si queréis pues apretáis un poquito aquí y así es más difícil que se salgan las gomas yo muchas veces os lo digo bajamos las gomitas y ponemos encima dos y otras dos bien colocadas que nos queden así y sacamos las dos que están abajo por encima de las cuatro cogemos las dos gomitas de arriba y nos las traemos al pincho uno y cogemos las dos gomitas de ahí y nos las traemos al pincho uno y ya tenemos las dos parejas ocupadas ahora dos gomas en la pareja uno y dos gomas en la pareja dos y sacamos las de abajo así ahora lo vamos a hacer como lo hicimos los primeros sujetamos un poquito aquí y sacamos la de atrás la de la hilera del centro la sacamos y la montamos encima de la de la hilera de la derecha y de aquí lo mismo la sacamos y para que no se nos escape ninguna la agarramos así un poquito y la ponemos ahí y ahora le ponemos dos gomitas que cojan esos dos pinchos donde están las gomas y sacamos las parejas de abajo y las ponemos aquí en el medio y ya en vez de sacarla con este pues ya la voy a sacar con este cojo una parte y cojo otra y ya tengo tres puntas ahora las dos que nos quedan las vamos a hacer las dos a la vez mirad cogemos una goma y como siempre le damos tres pasadas sobre un pincho de la hilera de la derecha y nos venimos al... dejamos este libre porque lo vamos a necesitar nos venimos a este y le damos ahí tres vueltas lo vamos a ir haciendo a la vez encima de la pareja que hemos puesto primero las tres vueltas ponemos dos gomas y en esta pareja ponemos dos gomas y sacamos las de abajo las tres vueltas y las colocamos ahí en el medio y de esta de esta punta lo mismo ahora acordaros que teníamos que poner dos gomas y dos gomas bien colocaditas ahí y en este lado vamos a hacer lo mismo vamos a poner dos gomas y dos gomas veis lo estamos haciendo a la vez ahora sacamos de aquí las dos que estaban abajo sobre las cuatro gomas que hemos puesto y de aquí lo mismo sacamos las dos gomas sobre las cuatro vamos a coger las dos gomas que están arriba y nos las vamos a traer aquí a este pincho y de aquí las vamos a sacar y las vamos a poner ahí esta es una de las puntas que estamos haciendo de aquí vamos a hacer lo mismo sacamos dos gomitas y las ponemos aquí y las dos mismas las sacamos y las ponemos aquí ahora nos tocaba poner dos gomas encima de cada pareja dos gomas en la una y dos gomas en la dos pues venimos aquí y hacemos lo mismo dos gomas en la una y dos gomas en la dos y nos toca sacar las de abajo arriba pues lo hacemos de todas las parejas en esa punta y en esta punta ahora si os acordáis pasábamos la de atrás adelante aquí sujetarla un poquito para que no se os vayan las gomas así y a esta le hacemos lo mismo pasamos las dos de atrás y las colocamos encima de las que están delante de cada pareja la suya y ahora ponemos las dos gomitas que cierran en esta en esta punta y en esta otra y vamos a sacar todo lo que hay debajo de cada pincho para dejar solo las dos gomitas que acabamos de poner y nos van a quedar las dos gomitas que hemos puesto y aquí vamos a hacer lo mismo sacamos todas las gomas y quedamos las dos que hemos puesto y bueno pues ya hemos terminado las dos puntas sacamos una y ahora sacamos y ahora sacamos la otra y hemos hecho las dos a la vez ahora vamos a coger las puntas que teníamos aquí y vamos a ir introduciendo el ganchito nuestro para pasarlas todas al ganchito que tenemos esta la sacamos cogemos la siguiente y cogemos la siguiente y ya tenemos aquí las cinco puntas ahora todo esto lo vamos a pasar por una goma mirad vamos pasando poquito a poco sin prisa cada una de las puntas por esa goma cuando ya las tengamos todas enganchamos la otra punta veis y ahora la que está más atrás la pasamos por encima de la que está de la gomita que está más adelante y esto es lo que nos cierra tiramos bien para que esto quede apretadito colocamos bien las gomitas de ahí y para que nos quede más segura mirad lo que vamos a hacer en vez de quedarla ya aquí colgando que sería suficiente colgarla de aquí del árbol pues vamos a meter el ganchito por esta punta de aquí mirad veis las cuatro gomas pero solo cogéis tres engancháis y sacáis porque si cogemos las cuatro se nos da la vuelta y es como si no hubiéramos hecho nada y ya se nos queda por aquí rematadito y por aquí ya la colgamos del árbol espero que os haya gustado y que os sea fácil hacerla hasta pronto